El premio más importante para los actores en Cuba fue entregado en sus diferentes categorías. Esta vez el caricato 2022 en el apartado de cine. Fue a manos de Andrea Doymea Dios por el personaje de Adelina en La Novicia Jardinera y para Héctor Noas por él en Cuentos de Un Día Más. En doblaje Lagasajo fue para Vicky Suárez por su participación en Yo Soy Calam y para Alfredo González por su actuación en la serie animada El Desafío de los Gobots. Por su parte, Yumio Rodríguez y María Laura Germán obtuvieron el lauro por la interpretación de obras de radio y televisión para niños y jóvenes. En tanto, Yo Alexis González de la emisora CMHW de Santa Clara y Ángel Luis Martínez de Radio Progreso fueron reconocidos en el apartado radial. Mientras, la experimentada actriz Mayra Mazorra y el actor Omar González obtuvieron las palmas en televisión. En la velada amenizaron con sus interpretaciones el grupo de teatro del Cuerpo Fusión y Circa Habana. Premios Caricato 2022, un reconocimiento a la actuación en la isla. Desde La Habana, Cuba, Leandris Noa, Prensa Latina Televisión.